pero muy buen mediodía damas y caballeros vengo a interpretar una canción del entrañable cantautor don miguel d'orta y dice más o menos así las estrellas y este mundo su murmullo callará algo así ¿no? algo así perfecto, la parte que repetiste es la que cantaría a toda la gente las estrellas besarán, las estrellas besarán, el mar es lindo decir y este mundo su murmullo callará, el de letra es maldito y este mundo callará cuando tú ves esa baja si esa baja hay una bajada ahí que yo he enlizando si no pensando en ti se va la vida y por tu amor y un día al fin sintiera en mis oídos susurrar hola 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 amén amén